¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de los miércoles. A más que palabras, después del parón de Navidades, ya saben que hemos retomado la actividad de toda nuestra parrilla. Y aquí volvemos con muchísimas ganas de analizar la actualidad nacional, regional y de además hacerlo con buenos amigos, que son los contertulios que forman parte de este programa. Por eso les agradecemos doblemente, en lo personal, por su tiempo de compromiso con nosotros, y en lo profesional, porque siempre tienen asuntos, argumentos y opiniones muy interesantes que compartir con ustedes. Paula Rieta, bienvenido, muy buenas. Buenas, buenos días. Es verdad, en lo personal y en lo profesional es un lujo tenerte, teneros a todos por aquí. Bueno, pues igualmente, para mí también es un placer y un lujo el compartir esta mesa. Bueno, esta mesa, esta mesa... Esta mesa, sí, es una mesa de análisis en la que también se suma hoy Pedro Torres, venido del sur, donde disfrutas. Claro, allí no puedes verte, VR, a no ser que te enganches a YouTube o a alguna de nuestras plataformas, bienvenido. Pero ya ves que te contestaba por WhatsApp. Sí, sí, sí. La información que dabais un día y otro también. Y estaba... Y siempre pendiente de lo que ocurre, tanto en La Rioja como en el ámbito nacional e internacional, ¿no? Sí, porque yo me siento riojano, pero fundamentalmente me siento español, entonces me interesa lo que pasa en mi país y procuro estar todo lo más informado que pueda. Fantástico. Pues Concha Arruga también nos alegra la jornada, viniendo hoy con este equipo de compañeros a la tertulia. Concha, bienvenida. Muchas gracias. Que sabemos que tu agenda educativa y laboral es complicada, así que en cuanto haya un huequito, un ratito, aquí vas a tener la llamada de TVR, ¿eh? Cómo no. Ahora estamos de exámenes, ahora el trabajo duro lo tienen los alumnos, estamos de exámenes en la Universidad de La Rioja, pero siempre es un placer estar con todos vosotros. Y el lujo es nuestro también el de contar con Pablo Álvarez, Pablo que está a punto de preparar un cumpleaños que luego contaremos. Pablo, bienvenido. Y no es el mío. Y no es el tuyo, pero en parte sí, en parte sí, ¿eh? En parte sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Bien, 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 bien. Ya, como ha dicho ella, el trabajo ya está hecho y ahora el trabajo duro es de otros. Es de otros, efectivamente. Bueno, pues vamos a comenzar con una sensación general en torno a esta legislatura que empieza con esta jornada de hoy que es muy significativa, casi es una síntesis de lo que parece que nos vamos a encontrar a lo largo de los próximos cuatro años. Medidas que salen, que no salen, que necesitan el acuerdo de todos, negociaciones con grupos muy dispares, con, por cierto, también, claro, intereses a veces contrapuestos y que dibujan cuatro años que van a ser complejos, al menos en la labor de gobierno, pero interesantes en la parte informativa. Pablo, ¿cómo estás viendo esta sesión en el Congreso? Bueno, en el Senado, porque están de obras que, como digo, plantea varios asuntos y este es el general, ¿no? El de la tensión, la negociación y la incertidumbre. Hombre, pues yo creo que la situación cada día es más esperpéntica. Y lo digo porque realmente la mayoría parlamentaria que hay en estos momentos en España es muy débil y además formada por grupos muy heterogéneos y que eso lo tienen en común, yo creo que el hecho de que no gobierne el Partido Popular con Vox. Entonces, eso hace que sean muy difíciles las alianzas y precisamente por eso, y digo que eso es esperpéntico, porque en ese ámbito se entiende menos el que para cuestiones tan importantes como las que se están debatiendo hoy en esos decretos leyes, pues no haya habido un acercamiento a la oposición. Y simplemente se le pide el que diga que sí como un trágala a todo lo que se le pone delante. Entonces, yo creo que es entender la política de una manera muy distinta como yo al menos creo que debe entenderse y como se ha entendido en situaciones pasadas de la historia democrática española. Por no acudir ya a lo que es la propia figura del decreto ley, ¿no? El decreto ley, que todo el mundo sepa que hablamos de decretos, no es un decreto ley. El decreto ley, digamos que su rango es equivalente al de una ley que la aprueba el Parlamento, máximo órgano de la soberanía popular. Las leyes las aprueban los parlamentos. El decreto ley es una articulación que se hace, sobre todo en monarquías parlamentarias, para que un gobierno pueda aprobar una norma con rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Así lo dice la Constitución y además ordena que en el plazo de 30 días se convalide por el Congreso. Claro, esto pues hay que ver a lo largo de la historia cuántos decretos leyes utilizó Suárez, que fueron 50 y tantos, acudir a los presidentes del gobierno, digamos que más años de legislatura anteriormente fue Aznar, pues utilizó 129, no, Felipe González 129, Aznar 130 y Sánchez en 5 años pues lleva ya 136. Además, decretos leyes que son enciclopedias auténticamente, por ejemplo, el BOE ya no lo vemos en papel como lo veíamos antiguamente, pero claro, son páginas y páginas y páginas donde la exposición de motivos es propia de una novela quijotesca. Entonces, yo creo que lo primero que habría que discutir es por qué vamos a un decreto ley. Las formas, porque además en un decreto ley se regulan cuestiones totalmente heterogéneas y además cuestiones que uno tiene la sensación, sin ser excesivamente mal pensado porque nunca lo he sido, de que se tratan de meter de rondón para que nadie se entere. De ahí esa terminología de decretos omnibus que se ha puesto de moda en los últimos años. En fin, entonces, me parece todo un despropósito, sinceramente, que cuestiones que afectan además al bolsillo de los ciudadanos y que afectan, digamos, a fondos europeos que tienen que venir. Y claro, los fondos europeos, pues hombre, no se le puede echar en cara a quien vota que no, que vamos a perder los fondos, ¿no? Cuando se van a utilizar esos fondos es una cuestión de esta que igual hay que negociarla con todos los partidos políticos y acudir al consenso. Pero siempre volvemos a lo mismo, que hay que negociar, hay que hablar, que es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Gala Sánchez desde que está en el gobierno. Estaba muy bien expuesta esa opinión, Pedro. Esto ya dijisteis que iba a suceder con este acuerdo de legislatura tan heterogéneo, ¿no? Sí, ya lo comentamos, de acuerdo. Yo, de alguna manera, con lo que ya has puesto en esta mesa, Pablo, podría servir para el actual gobierno y podría servir, por otros nombres de otros gobiernos exactamente igual. En la Comunidad de Madrid, 133 decretos. O sea, no es ninguna broma tampoco. Pero, de todas maneras, no creo que esté el problema que también en el actual gobierno... El problema que tenemos en España creo que es algo mucho más grave que eso. Bastante más grave. Yo creo que es la poca calidad de los políticos actuales. Pero de todo el abanico. O sea, yo estoy de acuerdo con todas las palabras que has dicho y las suscribo al 100%. Sin embargo, tengo el temor, porque me lo han demostrado en otras veces, o me lo sigue demostrando la oposición, que debiera tener otro nivel también, que cuando habla dice cosas similares de la misma magnitud errónea. Exactamente igual que el gobierno. Y si no, las cosas que hemos oído estos días pasados. Entonces, el problema es mucho más grave en este país. Podemos hablar de los decretos. Podemos hablar de lo mal que lo hace el gobierno, que efectivamente lo hace muy mal. Podemos hablar de lo mal que lo hace la oposición, de lo que hacen estos partidos independentistas. Si hay que legalizar o no, que le manda narices. Que un partido de la oposición que tiene que gobernar, diga que hay que legalizar a un partido porque no está de acuerdo con la Constitución. Luego entramos en ese debate. Pero hablamos en política o de qué hablamos. Es que si no, es dar vuelta siempre a la misma rueda. El problema que tenemos en España, y luego si queréis me callo, es de la calidad de los políticos de los últimos tiempos. ¿Dónde están aquellos señores, como el señor Carrillo, el señor Fraga, el señor Soletura, el señor Herrero de Miñón, el señor Lorca? ¿Dónde están esos políticos que ideológicamente estaban cada uno en bandas completamente distintas, pero tenían la capacidad mental e intelectual de llegar a un acuerdo por el beneficio de todos? Y el problema que tenemos en España en este momento, no lo queremos decir o no lo queremos admitir, dejémonos ya de tantas tertulias, siempre mareando la perdida, vayamos al grano de lo que nos está ocurriendo. El problema es que no tenemos políticos, tenemos unos, perdonadme la expresión, pero unos peleles en la política, desde el presidente del gobierno hasta el último que está en el Parlamento de La Rioja o que está en otros estamentos locales y regionales. Esa es la gran verdad, no tenemos políticos preparados ni culturalmente. Para ser ministro debiéramos exigir un mínimo de cultura, un mínimo de preparación técnica. No puede ser ministro, yo me voy a mojar la señora Montero, no puede ser ministro, esto es una vergüenza. O sea, y es lo que tenemos que ir a cambiar. Lo que va a ocurrir hoy en el Senado, en el Parlamento, me da lo mismo, los tres decretos que van a cambiar, pero sí es exactamente igual. Mañana sube la oposición y vemos las cosas que dijo ayer. Por favor, seamos claros de una vez en este país y cambiemos las leyes, cambiemos lo que hay que cambiar y, sobre todo, cambiemos la exigencia para ser político. La capacidad que hay que tener todo ser humano para ser político. Y si no, que no lo sean. Venía, venía. Yo sí quería después. Sí, sí, luego sí, porque has venido con... No, me puedo explayar más. Incluso la oposición, cuando llega el señor Feijo, tiene las tres primeras personas que rodean al señor Feijo. No nos vamos a poder escuchar. Sí, pero, Pedro, déjalo ahí. Y termino, os lo dejo. Las tres primeras personas, y me voy a mojar, que rodean al señor Feijo, no están preparados para sacar las soluciones de este país. ¿Qué son? Bueno, pues no tengo por qué nombrar, pero son los tres primeros. Una procede a la rioja. Vale, vale. Pues ya está. Otro es Andaluz y el otro es Galeón. Lo ha dejado, pues, el fuego muy encendido. Medianamente, claro. Has echado leña a la hoguera. No, no, está ahí. Esa es la opinión. Concha, que has tenido responsabilidades en la gestión pública. No sé si suscribes a algunas de estas opiniones. Otras, no, sí. Y además has tenido la ocasión de estar muy de cerca con ministros, incluso con presidentes de gobierno. No sé si quieres responder a lo de Pedro o empezar con tu idea general. Por ser políticamente correcta, como Pedro ha dicho tantas cosas, me centro más en Pablo, que suscribo íntegramente su planteamiento. Gobernar es muy difícil. Y gobernar con los tuyos es muy difícil. Casi peor. No, yo no diría peor. Yo prefiero una mayoría absoluta, aunque haya que discutir, haya que negociar. Porque ahí hay un objetivo común, hay un proyecto, hay un equipo, y podrás discutir, y hay diferentes opiniones. No pasa nada. Al final, todas estas cuestiones, cuando hay una estrategia, hay un proyecto, exactamente. Siempre hay prioridades. Esto es como en cualquier grupo de personas. Tú puedes tener unas iniciativas muy positivas, pero hay que ver qué es lo prioritario, cuál es la coyuntura general, y qué tienes que priorizar en cada momento. Si ya es difícil de por sí, en un gobierno de un mismo grupo parlamentario, si ya es difícil, no te quiero ni contar, no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser en esta lucha de egos, porque es eso, una lucha de egos entre personas, con intereses, además, ya no contrapuestos, sino que lo que quiere uno es destruir al otro. Entonces, ahí no hay estrategia de país, no hay proyecto común, no hay intereses compartidos, no hay trabajo en equipo. Si no tienes esos cuatro ingredientes, es imposible conseguir las reformas, las mejoras que necesita un país para un momento determinado. Dicho esto, y al hilo de lo que comentaba, y cuando tú me digas... No, no, libertad. Otro problema adicional es que en España parece que tenemos ya una unidad de poder, y la garantía de la democracia es la separación de poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Las leyes las elabora el poder legislativo, el Congreso de los Diputados y el Parlamento, los Parlamentos y el Senado. Cuando el Gobierno está asumiendo o está dictando un decreto ley, en este caso, solamente hay dos supuestos habilitantes. Uno, porque el Parlamento le encomiende al Gobierno elaborar una norma, que suelen ser textos refundidos, o dos, en una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Claro, el problema es que ha hecho de lo excepcional esta difícil situación, ha hecho que el Gobierno asuma, que también es el legislativo, y ha normalizado la elaboración de decretos leyes. Decretos leyes que, por otra parte, han suscitado polémica, incluso en el ámbito del diálogo social. Porque se ha incorporado una reforma en el Estatuto de los Trabajadores para dar prioridad a los convenios colectivos de ámbito autonómico, frente a los convenios colectivos nacionales, por presión del PNV, y esto ha incomodado enormemente a sindicatos más representativos y a la patronal. Se están introduciendo muchas reformas, por ejemplo, otra de las reformas que se ha introducido es una transposición de una directiva de conciliación personal y familia del año 2019. Perdón, estamos en 2024. Es que podían haber llevado a cabo esa transposición. Y el resto de las medidas, es verdad, que están incorporadas en el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, pero es que esto se negocia en el 21, que es que parece que acaban de llegar nuevos y hay que... No, no, perdón, es que llevas ya unos cuantos años de legislatura y los deberes hay que hacerlos, no como los malos estudiantes, con chuleta y a última hora intentando copiar, porque no hemos hecho el trabajo en nuestro plazo, sino con toda la planificación. Pablo, ¿por dónde quieres ir? Que hay mucho, ¿eh? Venga. No, a ver, toda esta historia, desde el punto de vista egoísticamente, egoístamente periodística, es maravillosa. Claro, muy idiotica. No, claro, de todo el resto, de los puntos de vista, no va bien. Yo, cuando estaba hablando Concha, me recordaba, ¿os acordáis del 15M y todo aquello que se propuso entonces? Sí. Entonces eran súper urgentes, lo escribía mi compañero Pío hace unos días, como siempre brillantemente, eran súper urgentes unas tantas cosas de calidad democrática que parecía que eran, o las hacíamos ya o nos íbamos a los espárragos, y me acuerdo de la limitación de mandatos, me acuerdo de la separación de poderes y la limitación de decretos ley. Las puertas giratorias. Me acuerdo de las puertas giratorias, del final de los aforamientos. Exacto. Todas esas cosas ya no son necesarias, porque evidentemente a los partidos no les interesa mucho. Todo eso ahora podría volver a la actualidad porque mejoraría nuestra calidad democrática, mejoraría la calidad de los políticos, evidentemente las listas abiertas, en fin, un montón de cosas. En cuanto a esto concreto que nos ocupa hoy, pues estamos ante el refrendo de lo que sabemos que va a pasar. Junts no es un partido de Estado, ni siquiera es un partido de comunidad. A Junts no le interesa... Junts es lo más cercano a esos nacionalismos separatistas que están muy cerca de ser totalitarios, porque no les interesa Cataluña, les interesan solo una parte de los catalanes. Es muy significativo lo que están pidiendo ahora, esto de nada menos que multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Es una cosa como decir, yo he pensado que había libertad de empresa. Tiene aroma a práctica mafiosa. Pero eso, que ahora nos parece descabellado, claro, el problema está que también parecía descabellado los indultos y también parecía descabellado la ley de conversación y la ministra también parecía descabellado. Igual esto resulta que por fin es descabellado o no. Eso es descabellado, pero la otra, que es lo que me ha puesto ahora mismo con vosotros el sueldo del mes que va a llegar, que es decir, el incentivar a las empresas para que vayan a Cataluña, no es nuevo, está pasando y nosotros sabemos muy bien qué significa. Sí, Ramón Díaz. Los que mejor lo podemos saber es eso. Vamos a incentivar a la segunda comunidad más rica de España, la tercera, la cuarta, depende del ranking, para que recupere empresas. Viva. Sí, sí. Viva España. La igualdad de los que recauden se lo deben ellos. Claro, no, no, pero entonces volvemos a mi teoría del principio. ¿A quién, a quién, a quién le decimos que está haciendo esto mal? Porque tú acabas de decir una cosa, que la hicieron políticos que no estaban gobernando los que están ahora, eran otros, de otros partidos, y hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. ¿No salvas a ningún político? Es que, por desgracia, llevamos muchos años en España repitiendo las mismas cosas, sean de la formación política que sean. Y podemos criticar a unos, como bien decía Pablo al principio, y como yo le he dicho, esa tesitura la cojo y la puedo pasar a otro partido exactamente sin quitar una coma. La misma tesitura que Pablo ha expuesto la paso a otra formación política sin quitar una coma y es válida. Ese es uno de los problemas que tenemos en España. Si los políticos no quieren reconocer esto, si es que estamos hablando, vamos a ver, tú hablas de Jun, de un partido que ha sido trascendente en la historia de España en los últimos años. Bueno, no nos acordamos de Puyol. Estamos hablando de Puyol, no estamos hablando de la actual, que está ahí, este en Bélgica, no sé dónde está. Hablamos del señor Puyol. De ahí viene. Hablamos catalanes. Hablamos con el carito de los helados, que dice que todo fue muy bien hasta que se tapó todo el estado. Bueno, pero había... Esto es todo, esto viene de aquello, para tratar de tapar todas aquellas corrupciones. Pues por eso estoy diciendo que había un presidente que hablaba catalán en la intimidad. O es que no nos acordamos de él. O sea, por eso quiero decir que no es cuestión de un ala de izquierda, de un ala de derecha, de un ala de centro o de un ala de donde queráis. No, no, yo estoy de acuerdo absolutamente con que el sistema... Esto así no puede funcionar. El sistema favorece este tipo de políticos. Yo no me atrevo a decir que no salvemos a ninguno de la quema. No, no, yo tampoco he dicho eso. He dicho que los políticos se ordenan actuales. Yo creo que la poca calidad de los políticos se demuestra, sobre todo, en la incapacidad e incompetencia para dialogar, pactar y llegar a acuerdos. Efectivamente. Porque pactar y llegar a acuerdos, eso es la política. Me hace gracia, además, que el propio Pedro Sánchez, y el propio Partido Socialista, pues da lecciones de lo que hay que hacer, y es exactamente... Y efectivamente hay que hacer eso. Pactar, dialogar, y no cansarse de estar en una mesa sentada hasta que se salga con una solución. Pero es que es precisamente lo que no hace. Vamos a hacer una cosa. Tenemos testimonio de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, esta misma mañana, en esa sesión, en la que pedía a los partidos que superasen las siglas y que velaran por el bien común, incidiendo en pensiones, subsidios, desempleo, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. No puede haber ninguna razón, ni política, ni ideológica, que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos tres reales decretos, leyes, hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas. Y, por tanto, favorecen nuestras condiciones de vida. Todas las personas que tenemos el honor de representar aquí al pueblo español tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos decretos, leyes. Y cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en ellas, que piden en las personas, que piensen en las personas que estamos representando y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Su elección de hoy es muy sencilla. Su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el diario de sesiones, también se va a reflejar en la factura de la luz. Estaba claro ese mensaje, pero resopla. Es que es un chantaje, la palabra es esa, es que no es otra. Tiene ese componente, Concha. A mí, yo es que escucho y me ha parecido una demagogia brutal. Es que es esa, claro. Bueno, hay otra alternativa adicional a los distintos leyes, y es la tramitación por un procedimiento de ley. Es decir, normalmente o decaen o se aprueban, pero también hay otra vía, que es tramitarlo por un proyecto de ley. Hay tal mezcla, además, de disposiciones, que yo creo que sería lo adecuado. Porque Concha se los ha mirado. ¿Te has estado ahí viendo las medidas, las propuestas? Bueno, las navidades se dedicaron a lo que había que dedicarlo hoy. Pero sí que, bueno, pues son decretos, lo primero que hacen además en la exposición de motivos es intentar justificar lo injustificable, es ese retraso en la transposición de directivas comunitarias y en la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos con Bruselas, que al fin y al cabo es esto. En la planificación estaba previsto. Y el problema aquí es que si efectivamente son, y las hay, iniciativas como lo que es la digitalización de la justicia, que van a mejorar la productividad de nuestro país, la productividad de las empresas, bueno, pues, señor mío, los partidos más votados, esto es lo que tenía que haberse alcanzado, ¿no? Un proyecto de Estado, ¿cuáles son los intereses del Estado, intereses prioritarios? ¿Vamos a negociar, vamos a dialogar? Y este es el deber de cualquier político, dialogar. Pero la palabra solo no vale, es que importan los hechos. Pero ¿cómo se hace con los políticos que tenemos? Si todo eso que está diciendo Concha lo sabemos, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de este país lo intuimos en menor dimensión que tú, de acuerdo, no le explicamos como tú, lo hacemos más, un poco más salvaje, tú lo explicas muy políticamente correcto, pero al final, al final, hay que ir al meollo de la cuestión. Tenemos dos partidos mayoritarios en España, no de ahora, desde la transición, y nunca se ponen de acuerdo, nunca. En alguna ocasión lo han hecho, ¿eh? Bueno. Yo siempre pongo el ejemplo de Pachi López, el endacar... Para el País Vasco fue una de las causas del hecho de la desaparición de ETA, pero tampoco lo vamos a reconocer nunca. O sea, siempre va a haber una parte de España que no va a reconocer que fue políticamente como se acabó con ETA, no se acabó... No, pero me refiero a que Pachi López fue el endacarie gracias al apoyo del Partido Popular. Claro, claro, por supuesto, claro. Yo te lo digo así. También le supuso al Partido Socialista eso, es que España es muy con eso, eso le supuso al Partido Socialista ir casi a la nada. Todos esos acuerdos que llevaron a la desaparición de ETA, vamos, a la desaparición, al final casi directo de ETA, supusieron al partido que tuvo esa, digamos, esa valentía, pasó un desierto por ello, ¿no? Y no debiéramos, no debiéramos ser así. Yo no veo tan claro y discrepo un poco de ti, Pedro. A eso estamos. De que esto no haya que decirlo, porque yo creo que esto lo pensamos personas de nuestra generación, o bueno, de nuestra generación y hay accidentes, porque aquí estamos de muy distintas generaciones con Charma Joven, pero lo cierto es que pensamos nosotros, pero igual a la gente joven sí que hay que decírselo, porque la gente joven se está acostumbrando a unas formas de operar que nada tienen que ver con esto, entonces igual se toma eso como normal, se toma como normal que necesito un secretario en el Congreso que valide lo que yo diga y entonces lo meto ahí, está donde está, necesito un fiscal general del Estado que valide la aplicación de la ley como yo quiero y nombre al fiscal general del Estado, pues entonces igual hay que decir que eso no es políticamente correcto, bueno, no políticamente correcto, pero eso no es democrático. Es lo que estoy diciendo. No, no, pero te quiero decir que entonces, yo creo que esto hay que decirlo, porque igual no todo el mundo es consciente de que esto va a ser. Yo creo que siempre hay que hacer pedagogía y desde luego en este momento político creo que es muy necesario. Pero a mí me acuséis un poco de demasiado salvaje porque lo digo claro. Sí, no está bien. Yo creo que es así. Pero que me apetece entrar también al meollo de las políticas en las que estamos inmersos y las que anuncia este Ejecutivo en la legislatura que ha comenzado, Concha, que son de nuevo de apostar por el gasto público, de lo que se venden como ayudas sociales, etc., en un contexto internacional, europeo especialmente, en el que nos van a obligar a cerrar el grifo. Bueno, mira, yo creo que este es uno de los grandes problemas de transformar. La pérdida de valores, de principios, de honestidad, de ser sinceros y de decir la verdad. Porque aquí, o sea, es que mienten. Europa está ordenando ya todos los países para reconducirlos a la senda de un menor gasto público, de rebajar la deuda pública hasta el 60% del PIB, que ahora estamos superando los 100 puntos, de rebajar el déficit de todas las administraciones públicas. Y eso es incompatible con más y más gasto público. Entonces, claro, cuando uno tiene como eslogan y vamos a dar más ayudas, pues esto tiene muy poco recorrido, porque la mentira no tiene recorrido. ¿Qué es lo que le pasa ahora con Podemos? Podemos está diciendo, Ivano, que usted está recortando y no puedo apoyar la reforma de las prestaciones por desempleo. Y que no es mal planteamiento, porque si nosotros nos dedicamos a dar subvenciones a la gente que puede trabajar y está más cómoda percibiendo una subvención, en lugar de... Claro, estamos desincentivando el mercado laboral y estamos fomentando la economía sumergida, porque trabajan sin querer ser dados de alta en la seguridad social. Entonces, esto es problemático. Europa, lo que está... El mandato que tiene a todos los países, lo que está encomendando es, a España expresamente, en esos planes, les dice, haga usted unos presupuestos que sean creíbles. Y un presupuesto creíble no es diseñar, porque en el presupuesto se puede poner lo que uno quiera, es papel, es negro sobre blanco. Tú puedes diseñar mucho gasto y luego, en realidad, si tus ingresos no coinciden con esa previsión de gastos, pues entonces vas a tener un déficit brutal. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero ¿querías añadir algo, Pablo? No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, Concha, que siempre hemos hablado de que aquí la solución es subir impuestos y no ir a políticas de evaluación de eficiencia del gasto, que es lo que habría que hacer. Y lo que hablabais hace un instante, de este momento de tensión, Pablo, la palabra del año 2023, elegida por Fundeurray, polarización, efectivamente, por algo. Bueno, no es solo en España, creo que es la palabra del momento en el mundo entero. Desde luego. Hacemos una pausa y hablamos a la vuelta de asuntos sanitarios, mascarillas, hospitales, gripes, colapsos, saturaciones, esto también que está al cabo de la calle y de lo que seguro ustedes también en casa han hablado con compañeros, con amigos, con familiares. No se vayan hasta ahora.